Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Debo confesarles que en el día de hoy va a ser el último video que les haga con esta pancita. Ya que hoy cumplo 40 semanas de embarazo, además que hoy, 18, ya supuestamente tenía que haber nacido el bebé porque era mi fecha probable de parto, pero bueno, aquí está, aún no ha querido nacer. Mañana lunes me ingresan en el hospital ya por las 40 semanas, que es obligatorio. Si el viernes de la semana que viene aún no ha querido nacer este bebito, que aparece, está muy cómodo en la pancita, me tienen que inducir el parto. Y la verdad que espero que con la ayuda de Dios nos llegue hasta el viernes y nazca con un parto totalmente natural. Lo que les vengo a decir hoy es que muchos de ustedes se han preocupado muchísimo por mí y me han escrito al privado para ayudarme con algunas cositas, no solo para mí, sino también para el bebé. Y sé que también son conscientes de que a muchos les he dicho que no, porque a pesar de la situación en la que se está viviendo hoy en día en Cuba, prefiero que esa ayuda, en vez de dármela a mí, se la den a otras personas que la verdad la necesitan muchísimo más que yo. Y le tengo que confesarles también que una de las mejores cosas que me ha dado YouTube es que he tenido y he hecho las mejores relaciones con muchos de ustedes. Eso ha sido maravilloso, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan día a día. Una de las relaciones que me ha regalado YouTube ha sido la de una pareja de pastores que viven en Estados Unidos, pero son puertorriqueños. Y la verdad me han optado como una nieta y los quiero muchísimo. Ellos me escribieron a través de las redes sociales con la intención de mandarme algún detalle y al igual que a la mayoría de ustedes les dije que no, pero realmente a tanta insistencia quería mandarle al menos que le aceptara algo para el bebé y otras cositas para donar. Así que si quieren saber qué cositas son, ponte cómodo y quédate hasta el final del video que se las estaré mostrando todas y además les estaré diciendo qué tan difícil es para una embarazada encontrar estas cositas para los bebés. Así que comencemos. Ponga un momento y las dos segundos. Bueno, vamos a empezar por esto que tengo aquí. Debo decirle que si me equivoco en algunas cosas que le enseño de niño, de bebé, me disculpe, es la primera vez que lo veo y todavía me estoy relacionando un poco con los nombres de cada cosa, ya sean tetos, mamelucos, que de hecho aprendí esa palabra nueva. Así que bueno, esto creo que son toallas. Así tengo una tijera. Creo que son toallas. La verdad, aquí encontrar toallas para bebé es totalmente difícil y además de difícil, súper caras. Bueno, les voy a mostrar una. Me imagino que las demás sean iguales. ¡Ay, qué chulo! Bueno, como la verdad nunca había recibido ningún paquete, entonces la verdad sí estoy un poco nerviosa. Así que discúlpeme también por eso. ¡Miren esta cosita, qué linda! Y supongo que esto sea para ponerle la cabecita aquí. ¡Ay, qué linda! Eso me da más deseo de tener al bebé ya conmigo. Bueno, pero aquí tenemos esta cajita que trae, la verdad la cajita está buena aquí, no se desperdice nada, la cajita también sirve para guardar cosas. Y tenemos, esto me parece que es un termómetro, sí, es un termómetro, que de hecho es el que he visto, el con el que te toman la temperatura al llegar a un lugar, o en los mismos hospitales cuando pasó la pandemia, era con el que te tomaban la temperatura. Aquí tiene, haz de pila, y aquí tiene las pilas. Sí, mira las pilas aquí. Qué original. Y esto sí es para donar, porque a pesar, no tengo de este tipo de termómetro, pero bueno, tengo termómetro. Y sé que hay más personas que no lo tienen, y les va a hacer muchísima falta. Con este todo el problema que hay últimamente del dengue, una de las síntomas es fiebre, así que me va a hacer mucha ilusión poder donarle ese termómetro a otra persona. También, ay, esto sí es buenísimo, esto es mentol, y huele bien fuerte. La verdad, tengo mentol, así que también esto será para donar. Y si llegan a muchas personas, les va a hacer muchísima falta, porque aquí no hay. El mentor que tengo me lo había mandado mi esposo, por dolores de pecho y es, y la verdad, este es buenísimo. Tenemos aquí, son como tres tipos de algodón. Aquí tenemos, estos son para el oído, estos son algodoncitos, es como de primeros auxilios, ese es otro tipo de algodón. También es para donar, ya que muchas personas aquí en los hospitales no los hay, no hay algodón, ni nada de esto, así que a muchas personas les va a hacer muchísima, muchísima falta. Por aquí tenemos, ¡qué lindo! Estos son, vamos a abrirlos, tampoco lo había abierto, tetos, bueno, aquí se le dice tetos, no sé, déjenme en los comentarios cómo le llaman a ustedes a estos, pero aquí se le llaman tetos. Y están hermosos. ¡Ay, mira qué lindo! De verdad que ver todas estas cositas de bebé me dan unos deseos de ya tenerlo conmigo. ¡Oíste, Lía! ¡Sal ya, mi cielo! Seguimos. Por aquí tenemos, miren esto, esto es buenísimo, pero no se imaginan cuánto. Esto es para tomar la presión, viene con el esteto y todo, vamos a abrirlo. y aquí, ahora mismo, no hay. Y en los hospitales hay muy, muy, muy poco que se lo tienen que compartir. Así que esto también es para donar. Así que la persona que le dé esto va a ser, vaya, lo mejor, porque a cualquiera con toda esta situación con la que está pasando ahora mismo se le vive estresado, a los cubanos que vivimos estresados. Y entonces tomarse la presión le va a ser buenísimo. Y aquí ya les digo, esto no lo, no lo sabéis en ningún lugar, no es que vas a la farmacia y dices, no, quiero un, ¿cómo se llama esto? Un esfismo. Bueno, no es que vas a la farmacia y digo, quiero un esfismo y lo vas a encontrar. No, aquí no los venden en la farmacia, de hecho, en la farmacia tampoco hay medicamentos. Ni los médicos tienen esto, así que esto es una bendición. Vamos a ponerlo por aquí. Seguimos. Miren esto, Dios mío. Es una enorme, enorme, enorme cantidad de media. De hecho, aquí tengo, estas medias de aquí son de cero a doce meses, cero a cero, a un año y estas de aquí son de un año a dos años. Así que tengo media aquí hasta los dos años del bebé. Déjenme decirles que las medias aquí son súper caras y súper difíciles de encontrar para los bebés. Así que, súper agradecida porque yo tengo medias, de hecho, de varios colores porque los puedo amarillas, azules, azules más claras, blancas. Muchísimas gracias. Una bendición. Seguimos. Aquí tenemos estas pastillas, el Tylenol. Esto vendría siendo como la de Pirona aquí cuando se usaba, creo. Fíjame en los comentarios si me equivoco. Y esto para los dolores es lo mejor, lo mejor que existe. Así que, la verdad, esto es una bendición pero grandísima porque aquí no los hay, no los vas a encontrar en ningún lugar. Seguimos. Aquí estos, creo que son, vamos a ver, ay Dios mío, mira qué cochita más linda. Son, creo que se les dice mamelucos, no sé. Buscando por ahí creo que se les llama esto mamelucos. Disculpen, nuevamente, porque es la primera vez que estoy familiarizada con estas cosas, pero creo, o mamelucos o bodicitos. Ay, pero qué lindo. Y creo que son también para recién nacidos. Ah, no, dice 18 meses, así que va a ser un año y pico y además estira bastante. Esto sí, aquí no los hay, a no ser que sea de personas que viajan y los traen y lo venden súper, súper caro porque aquí debo decir que la ropa de bebé y de niños es súper, súper cara y difícil de encontrar pero a millón. Además, debo recalcar que no hay ninguna tienda específica donde vendan cosas de niños, no los hay. Puedes ir a una tienda y que ver un zapato que sea de número pequeño pero de una tienda especializada para el niño, no lo hay. Además de que tampoco vas a encontrar en ningún lugar juguetes para niños. Eso es imposible aquí. Así que la verdad estoy súper, súper, súper agradecida. Y bueno, son varios, no lo voy a sacar todo pero bueno, son varios del mismo modelo. Así que tengo para rato. Y seguimos que por aquí tengo estas pastas colgates que también son para donar y la verdad estas son buenísimas, buenísimas y aquí ya saben si hay pasta, no, una cosa sí es cierta, si hay pasta, colgates no hay, son de la pasta creo que vienen de Brasil o diferentes países pero colgates hay veces si las sacan en la tienda que son súper caras y en las tiendas de MLC, en la moneda nacional no hay ni pasta ni nada, solo en las tiendas de MLC es la que las puedes encontrar y son carísimas. Así que también estas son para donar que además con eso vienen se fue la corriente vaya, qué momento para irse la corriente durante una durante una grabación se acaba de decir la corriente así que por eso es el cambio de luz bueno, voy a seguir sin corriente pero seguimos grabando y eso es normal aquí en Cuba les voy a mostrar estos cepillos que también son para donar colgates y la verdad son súper buenos pero a pesar de eso también son estos este jueguito es un paquetico que viene con su pasta y supongo que esto sea para ponerle arriba el cepillo o algo así pero bueno está muy chulo la verdad porque viene con su hoy está difícil de abrir miren aquí con la pastica y todo la verdad está súper lindo el jueguito ese otra cosa que me dieron es esto que por lo que veo son los utensilios principales para un bebé recién nacido vamos a abrir a ver qué tiene vamos a abrir bueno miren vienen con una tijerita para picar las uñas con un cepillito de lo más rico viene además con un cepillito bueno ya supongo que esto ya cuando le salgan creo que a partir de los seis meses que le empiezan a salir los diendecitos no sé muy bien pero creo que a partir de los seis meses pero viene además para limpiar creo que esto es para limpiar las encías o algo así este cepillito viene además con un peinecito yo supongo que mi bebé venga con pelito porque me ha dado una acidez durante el embarazo enorme y según los viejos o según frases de los viejos es que cuando te da mucha acidez durante el embarazo es que el bebé va a salir con bastante bastante pelo dicen eso no sé además viene con un cortabuña miren lo más bueno que original y creo que esto es ay que lindo creo que es una una cartuchera pues si miren esto viene con una cartuchera de lo más chula donde te pueden meter todas las cositas y ya nada más tienes que echarlo en el bolso donde tienes las cosas del bebé y la verdad que está súper lindo muchísimas gracias la verdad me encantó me encantó me encantó y seguimos esto me mandaron además estas pastillas que es acetaminophen y estas también son para donar de hecho en el primer video que les hice que hice con mi primer pago de youtube hay una de las una persona mayor que le urgía estas pastillas así que me mandaron y creo que traen unas cuantas 50 tabletas bastante la verdad ya me imagino ya la cara que pone cuando les de estas pastillas y seguimos por aquí vamos a ver que es este paquetito ay que lindo son short miren esto tan emoción y de hecho vienen en tres colores negro gris y azulito ay que lindo cogeme la felpa a ver ya no aguanto el cal mira segundo estoy sudando y disculpen ustedes pero yo me voy a recoger el pelo porque ya se empieza a evidenciar el sudor ya saben no importa sin corriente pero seguimos grabando seguimos también me mandaron varios medicamentos para el bebé que se lo voy a estar mostrando uno seguido de otro porque son varios no sé realmente para qué sirven ya los estaré se lo estaré preguntando y además estaré buscando en internet pero esto me imagino creo que esto es para los dolores vienen dos paquetes se llaman bueno dicen infant fever así que supongo que sea para la fiebre del bebé no estoy muy segura además esto sí sé porque esto es cotizado 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 aquí en Cuba las que venden son unas que se llaman ¿cómo se llama aquí? manzana y manza manzatín 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 bueno esto es súper cotizado porque esto es para el rayito del bebé cuando con los pañales y la verdad que aquí no los venden y cuando los venden que los traen de otro país son extremadamente extremadamente carísimo carísimo pero carísimo así que me siento súper 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 agradecida con esto que tengo aquí la verdad súper agradecida muchas gracias además de eso me mandaron este que tampoco sé para qué es pero creo que es un creo que es un multivitamínico la verdad tengo que relacionarme mucho con estos medicamentos porque bueno yo soy la persona que me pongo bastante nerviosa si mis perros se enferman no quiero imaginarme cuando se enferme mi bebé creo que me va a dar algo se va a enfermar más la madre que el bebé también me mandaron esto que creo que también que es para el rayito del bebé que es vitamina A más D en crema creo que tengo entendido que es también para eso y otro medicamento para el bebé de esta que se le había enseñado le había enseñado me mandaron ah no pero no son iguales son de la misma marca pero es para otra cosa bueno y esto creo que es para la tos del bebé de verdad disculpen que no no estoy muy relacionada con estos medicamentos tengo que ir aprendiendo un poquito más ya iré aprendiendo un poco sobre la marcha de qué medicamento aparte que quiero llevarle todos los medicamentos al médico de la familia para que realmente me apruebe cuáles son los que puedo dar al bebé ya que todos los bebés no son iguales y entonces me diga bien si puede usar este medicamento o no pero la verdad aquí esto no los hay ninguno de estos medicamentos aquí los venden ninguno de hecho ningún medicamento para bebé lo vas a ver en la farmacia así que muchísimas gracias ya creo que esos son los medicamentos del bebé tengo además estos crayones para donar a esos niños que les encanta dibujar y realmente aquí no los venden y en la escuela no los dan entonces para que sigan con la ilusión de pintar y amplíen su sueño que segan muchos niños les encanta colorear pintar ya saben así que ahora aquí les tengo crayones para poder donarlo además de eso me mandaron esto para el bebé que es gel de baño y además de todo es ya me enredé al calor no me deja pensar bueno me mandaron gel de baño pero no solo gel de baño sino crema para bebé aquí esto es oro bueno ni siquiera los ya creo que le he dicho que casi nada los hay pero es algo normal porque aquí de bebé no venden nada las cosas que puedas las cosas que puedas encontrar son porque alguien la ha traído de otro país y las vende súper carísimas porque me imagino que tampoco las cosas de bebé sean tan económicas allá pero la verdad que aquí la venden al triple cuatriple para poderle sacar ya saben y así que la verdad estoy súper agradecida de poder tener este gel de baño y esta crema que tanto aparte que huele riquísimo huele extremadamente rico así que gracias voy a tener un bebé olinda rico me mandaron ibuprofeno que también todos los medicamentos que les voy a estar mostrando si son para donar así que porque sé que a muchas personas les hace falta ya que aquí en la farmacia el ibuprofeno no lo encuentras el tilenol aquí no lo venden nada de medicamento aquí los hay y sé que a muchas personas les va a hacer falta el ibuprofeno para a mí a mí si me mandaron y muchísimas gracias por esto ya saben que en uno de los videos les había mencionado que yo tenía problema de la anemia y entonces me mandaron estas pastillas que son de hierro y la verdad me parecen buenísimas aún no las he probado pero me parecen buenísimas para subir la hemoglobina así que las probaré y les diré así que muchísimas gracias y además de eso me mandaron esta que también creo que son ¿cómo se llama esto? que se me olvidó esta que son multivitamínicos para la mujer creo que después del parto o antes del parto bueno no sé bien pero son multivitamínicos y si son buenísimos buenísimos porque leí algo en Google de que realmente eran buenísimos trae 200 tabletas y esto que es realmente les voy a decir que esto es diamante a no decirle oro diamante los triples antibióticos aquí no los hay hace siglos de los siglos de los siglos esto es oro de diferentes tipos pero igual todos son triples antibióticos la verdad no se imaginan la falta que hace esta pomada aquí y lo buena que es para las quemaduras y todo lo mejor del universo y ya casi estamos más o menos finalizando también mandaron esto que creo que es leche de magnesio no sé creo que son para los dolores para los problemas de estomacales nunca aquí lo he visto es algo nuevo completamente para mí porque nunca había visto este tipo de medicamento es líquido así que supongo que sea súper súper bueno y ya les digo todos estos medicamentos son para donar y esto que huele riquísimo creo que son jabones de jabones de aceite para la piel dicen según me estaba diciendo el pastor que eran muy buenos para la piel pero bueno huelen rico además vaselina la vaselina es muy buena para la piel y esta creo que estas son de bebé miren estas son de bebé porque si estas son de bebé así que me imagino que sea también para la parte del rash ese cuando el pañal le hace daño le hace alergia buenísimo buenísimo miren el espaladrapo aquí no lo hay ni en los hospitales no les puedo decir lo agradecida que estoy porque me quedaría corta ya les digo esto en la farmacia no lo hay y en los hospitales tampoco pero ninguno esto bueno ni siquiera las personas lo tienen esto estaba perdido pero perdido muchas gracias y seguimos miren esto yo tengo bastante ahora mismo tengo bastante problemas de la side pero según el doctor no podía tomar esto la cacet no sé pienso que no sé si le hace daño al bebé o algo así pero no he podido tomar y esto alivia bastante 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 la side y he tenido que aguantar todo es así de que es lo más pesado del mundo pero bueno aquí hay una pila son en en bolsita creo que traen dos pastillas y ya saben donación ya me imagino las caras de las personas que le vaya a donar al ver esta estos productos estos medicamentos que no los hay ni en los centros espirituales y esto miren que chulo son lápices que ahora mismo en las escuelas no lo están dando aquí apenas te ando libreta y están buenísimos es un paquete que trae doce lápices aparte que me gusta viene esta cartucherita que esto también sirve para guardar las cositas de ya sea lápice goma así que está re bueno pero me faltan todavía cosas del bebé que le voy a estar enseñando vamos a ver esto ay miren esta cosita que linda miren que linda que rico huele miren que hermoso y se abre creo que lo más bueno que tiene esto es que se abre por aquí abajo así que creo que sería fácil poder cambiarle los pañales sobre todo si se lo pongo de noche o algo así cambiarle los pañales para que no sienta tanto frío o algo así así que está re bueno miren esto que original que lindo trae dos trae este verde y este azulito uy que lindo de verdad me da una gana de tenerlo ya en mis brazos y poder probar todas estas cositas tenemos además miren esto de verdad no se imaginan las ganas que tengo de yo probarle esto es tan hermoso no se imaginan las enormes ganas que tengo de yo probar aunque sea recién nacido esto sea ya para seis, siete, ocho meses o un año pero no importa yo se lo voy a probar recién nacido porque está tan lindo ay muchísimas gracias de verdad de todo corazón y seguimos tenemos esta vamos a ver que trae este pañales que digo la verdad estoy súper agradecida porque a pesar de que mi esposo me había mandado me había traído cosas del bebé esta cosita siempre será bien recibida y más porque miren esto ay Dios mío qué lindo estas creo que son para recién nacidas porque las veo súper súper chiquitas si miren de cero a tres meses miren esto y son les voy a decir cuántos son uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho qué lindo Dios mío gracias de todas formas yo si hay cosas de bebé también que las voy a estar donando porque hay muchas embarazadas hoy en día que viven en pésimas condiciones y no tienen nada para para su bebé así que hay cositas también que voy a estar donando porque más que nada tengo ciertas cositas para el bebé que sé que muchas embarazadas le va a hacer muchísima falta así que qué lindo seguimos esto creo que son pañales plegados así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a abrir son diez porque dice que trae diez uy pero que grande están miren esto y de Gaza Dios mío esos son buenísimos buenísimos y aparte miren esa buenísima y son pañales porque además de todo aquí tienen como algo en el medio que supongo que sea el culero buenísimo ay qué lindo de hecho que ya aprendí mi mamá me enseñó a cómo es que se prepara todo el pañal para ponerle todo ya normalmente el día que lo tenga que poner ya cuando nace el bebé me voy a poner nervioso y no voy a saber hacerlo pero voy a dar mi mejor esfuerzo ay muchísimas gracias vienen diez ah mira igual aquí es verdad que que ya te enseñan y todo aquí te muestran te dan las instrucciones y todo de cómo es que debes ponerlo que es original seguimos ah mira de estos que ya le había enseñado este no lo voy a abrir porque bueno ya le había enseñado son iguales lo que creo que estos son eh de tres a seis meses y estos ya sí son de dieciocho meses estos son más pequeños andan dos paquetes Dios tengo bastante cositas para el bebé y bueno para los que no saben le voy a bueno le voy a poner al bebé Liam Jesús eh Liam porque el nombre la verdad me gustó bastante estaba entre ese y Noah pero me gustó al final me quedé eh con Liam después de una breve eh charla con el padre y Jesús además de que el papá se llama Jesús también porque ya le expliqué que durante el embarazo el bebé pasó por muchas complicaciones y entonces es una manera de agradecerle al señor la verdad que gracias a él fue que pude salir de todas esas complicaciones y hoy en día el bebé gracias a él está sanito y Dios quiera que siga siendo así por toda la vida y creo ya por último bueno penúltimo es esto bueno no quiero romperlo se abre se abre así que mire yo creo que esto se llama no esto no va a haber mamá a ver esto aquí se le se le dice como sacaeructo no sé cómo se le llamará allá que es para ponerlo aquí ya les digo no es que lo sabía es que me lo dijeron que se pone aquí y es calado cuando se le da la comidita al bebé tengo entendido de que hay que darle bastante ¿cómo se llama? hay que darle bastante palmaditas para que para que saque esos eructos porque si no creo que le da diarrea huele riquísimo ¿por qué las cosas de el más allá huele tan rico? de todas formas todas estas cosas igual yo las lavo porque hay que aparte de que se lavan se planchan para eliminar todos esos géneros que puedan tener y son uno dos tres cuatro cinco y seis bueno ya he terminado con las cosas de la pareja de pastor son bastantes cosas y la verdad estoy súper agradecida nunca esperé que fueran tantas cosas para el bebé y las cositas que tengo para donar y además tengo que enseñarle este detallazo de otro suscriptor que me envió este detalle que al igual que mucho me escribió pero bueno esto si no lo sabía esto lo vi ahora que me dijo a mi esposo mira esto te lo mandó un suscriptor y es que esa persona le mandó un paquete a Marcelito y su familia que si no saben que te voy a dejar el link para que vaya a ver esos videos y sepas quién es Marcelito y su familia que esos paquetes ya que están mi esposo lo tuvo que mandar por una agencia así que entre dos o tres semanas deben de llegar ya que venía muy cargado y entonces no pudo traer ese paquete con él pero bueno ya se mandó así que en dos o tres semanas llega y podrán ver todas esas cosas que le mandaron a Marcelito y su familia y junto con ello me mandó esto que no lo he abierto todavía y la verdad bueno solamente con ver el osito déjame decirle que yo no había comprado todavía ningún peluche al bebé porque bueno eso atrae polvo y todavía no creo tan chiquito ponerle peluche pero la verdad está bello el regalo vamos a abrirlo bueno que lo voy a abrir con ustedes la verdad que está hermoso vamos a ver qué trae bueno primero trae esto que esto tiene tiene una qué será esto hay un babero esto aquí se le dice baberito miren qué lindo así qué lindo y azulito un biberón ay qué lindo un biberoncito esto qué ay es una colchita ay qué rica qué rica esta es una colcha pero está divina qué divina está esta colchita y está bella ay gracias muchísimas gracias qué hermoso está y además miren este osito qué lindo está hermoso 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 y huele riquísimo qué lindo está la verdad muchísimas muchísimas gracias por este detallazo realmente le había dicho que yo para mí no quería nada pero bueno aún así insistió en hacerle este detalle al bebé yo no sabía lo que iba a hacer y la verdad estoy súper agradecida por todos estos regalos que me han hecho tanto la pareja de pastores que ya les dije me ha adoptado como una nieta y este suscriptor muchísimas 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 gracias estoy completamente agradecida y sobre todo las cositas que se mandaron para donar porque sé que a muchas personas que tanto la necesitan hoy en día le va a venir como anillo al dedo así que si te gustó el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones totalmente gratis y te lo agradecería muchísimo y ya saben que para el próximo vídeo espero ya tener a Lian Jesús conmigo ya cargadito para así hacerle ese videíto recibimiento del bebé que estoy que muero de ganas de poder tenerlo en mi brazo pero bueno solo Dios sabrá cuando es el momento perfecto para él nacer así que no olvides dejarme tu like y en los comentarios qué tal les pareció estos detallitos la verdad debo recalcarle que estoy más que agradecida porque todas estas cosas de bebé aquí no hay una tienda que las venda no hay una tienda para niños ni para bebés recién nacidos todas las cosas las puedes encontrar como siempre en el mercado negro de personas que viajen y las traigan así que es un agradecimiento muchísimo mayor y nada que muchas cosas también las quiero donar a embarazadas que hoy en día no tienen nada de estas posibilidades y la verdad estoy súper 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 agradecida así que nos vemos en un próximo video y no olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí que estoy muy activa y además ahí le voy diciendo cuando subo video nuevo así que nos vemos en un próximo video ¡Chao!